Pero esta vez aprendí que no se debe mentir De una promesa viví, hoy ya lo quiero seguir Que lleno de ti En cada momento Es que no queda Y si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí todo No jodas Olvidar Déjame Como yo nunca iba Y sé Estaré en tu pie En cada momento No me detené Siempre habrá Un lugar Alguien recuerdo Súbete todo Su ciudad No me detené No me detené No me detené No me detené En cada momento Muy tremendo Y si estoy llorando No es que te extrañes Es que a tu lado No podrás olvidar Déjame la mayor ruta y más Dime que estaré bien en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar A tu eterno serás Un eterno amor